Gracias Walter y bueno, la felicitación prácticamente de parte de la Policía Nacional para los aficionados de ambos equipos que tuvieron un buen comportamiento en el Estadio Nacional. Pero nosotros esperamos que durante los encuentros de la próxima jornada de liga, del próximo torneo, también se porten de la misma manera. El fútbol es para disfrutar, para compartir en familia con los amigos, con los hermanos. Pero bueno, ahora nosotros continuamos con más información a esta hora de la mañana y de inmediato nos trasladamos hasta la zona norte del país con nuestra compañera Mariela Manzanares. Y es que en la zona viva de San Pedro Sula quedaron muchas, muchas toneladas de basura. Esto debido a este encuentro entre Olimpio y Motagua que los aficionados disfrutaron en ese sector. Adelante Mariela, buen día nuevamente. Muchas gracias y buenos días nuevamente en el Estudio Central de Ola Honduras. Tal como ustedes lo han puntualizado, ubicados en ese momento en la zona viva de San Pedro Sula, punto de encuentro el día de ayer en horas de la noche de los aficionados del Olimpia. Quienes vinieron desde horas tempranas a festejar, por supuesto, ese gane de la Copa número 37. Sin embargo, el otro escenario que se está reflejando es la gran cantidad de basura y residuos que dejaron en este sector de la capital industrial. Es increíble la gran cantidad de basura con la que se encuentra este momento. Vean ustedes, hay cervezas, hay botellas de cerveza, hay residuos de comida y, por supuesto, bastante papelillo que fue el que presumimos que se estuvo, pues, básicamente aventando durante horas de la noche. Durante esta celebración les ganó la emoción y se olvidaron, evidentemente, de limpiar, pues, el relajo que estaban haciendo con la gran cantidad de basura. Le decimos que ya, pues, la comuna de San Pedro Sula estaría mandando a empleados, pues, a realizar la respectiva limpieza porque realmente que se ha, que ha dejado, pues, una gran cantidad de basura que incluso podría ocasionar algunos accidentes, sobre todo para quienes transitan aquí con su vehículo porque hay algunos vidrios de las botellas de cerveza que han quedado, pues, básicamente, pues, derramados durante toda la calle de la zona viva de San Pedro Sula. Así que, pues, también hacemos, aprovechamos la oportunidad para hacer el llamado a los empleados de limpieza, en este caso, pues, de la comuna de San Pedrana para que realicen, pues, el respectivo aseo en este sentido. Pero, bueno, lo positivo de eso fue que la población ha amanecido con bastante entusiasmo, bastante alegría a raíz de ese gane que ha dejado el León, que ha dejado el Olimpia 2 a 1 contra las águilas azules del Motagua. Sin embargo, pues, lo negativo sería, pues, la gran cantidad de basura que se ha dejado en San Pedro Sula. Realmente llama la atención porque es una ciudad demasiado limpia, demasiado ordenada. Y amanecer esa mañana con gran cantidad de basura, evidentemente, que está dejando una mala fachada a nuestra gran, gran capital industrial. Vamos a dejarles las imágenes para que ustedes sigan visualizando cómo se mantiene la cantidad de basura, residuos de diversos productos, botellas de cerveza, papelío, cigarrillos, incluso hasta zapatos hay aquí olvidados. Pero, bueno, vamos a retornar nuevamente a Salasullo Central de Ola Honduras y al pendiente de mayores detalles si se ha ejecutado o no la limpieza aquí en la zona viva luego de la festejación, del festejo que se hizo a raíz del gane de la Olimpia en la noche de ayer. Así que me informo con ustedes a Salasullo Principal. Buenos días.